Saludamos, a cada uno de ustedes, y los invitamos a recibir, junto a nosotros el siguiente mensaje. Dios dijo, amados, como sea que lo vean en cualquier momento, nosotros, ustedes y yo estamos en perfecta armonía. Ahora, somos los mejores amigos del mundo. Nunca estoy abajo. Es posible que esté desanimado. No tengo estados de ánimo. No estoy de buen humor un día y de mal humor otro día. Siempre me gusta todavía te quiero. Yo tampoco te oculto lo que pienso. Nunca soy un tonto contigo, ni soy un disciplinario imperioso. Soy el hombre para el trabajo. Veo claramente. No afirmo lo contrario. No estoy tratando de apaciguarte, pero tampoco estoy siendo demasiado duro contigo. No hay dos formas de considerarme. Soy una constante en tu vida. Puedes sentir que algunos días estoy enojado contigo. Es la forma en que ves la vida en este momento, porque tienes estados de ánimo, días buenos y días malos. El caso es que unos días ves con mal ojo y otros con más brillo. Miras a través de lentes de diferentes colores. Para ti, la vida puede tener altibajos. Eso sí, prefieres unos días a otros. Es tu predilección. Así te toca la vida. Yo soy tu amado Dios. No soy un Dios voluble o un Dios traidor que sube y baja en función de cómo me siento. Ustedes son mis amados. Cualquiera que sea la confusión en la que te ves, estás equivocado. Soy amor puro y clarividente. Puede que no sea tu papá favorito en este momento, pero todavía te tengo felizmente en mis brazos. La vida tiene sus caminos aparentes para ti. Suelta la idea de que siempre te estoy buscando. A veces la vida parece ser difícil para ti. No tienes el panorama completo. No puedes conectar los puntos. Tú lo llamas terrible. A nadie le gustan esos momentos que piensas que son pérdidas. No te estoy pegando a la pared, pero estás en un rincón. Los días en que sientes mi amor fuertemente son los días en que estás encendido. En los días en que te sientes asediado, estás apagado. En los días de descanso, nos ves como dos zigzags. Poco importa. A la larga, verás las cosas desde una perspectiva más amplia. Amados, cuando perciben la vida como dolorosa, captan las señales equivocadas. Simplemente no estás en el lado soleado de la calle. Cualquiera que sea su perspectiva de la vida en un momento dado, usted y yo estamos en buenos términos. Por dolorosa que sea tu visión de la vida en un momento dado, por molesto que esté tu carrito de manzanas, por aturdido que estés. Por sombrío que sea tu visión de tu camino actual, por más asustado que estés atravesando, el sol volverá a brillar. No digo que la pérdida de un ser querido u otras circunstancias no sea nada. Oh, sí, la vida puede golpearte duro. Oh, sí, es posible que veas grandes baches y te preguntes a dónde se ha ido mi misericordia. Mi corazón nunca se ha ido. La vida puede no parecerte dorada de la noche a la mañana. Sin embargo, mi corazón te lleva a alto. No soy tu detractor. Estoy para ti 100%. Cuando sienta que está en un camino fangoso, sepa que el camino fangoso pronto se secará. Incluso si te sientes en el fondo del abismo, tú y yo no estamos en conflicto. Somos uno y no dos. No hay excepciones. Esta es la pura verdad de Dios, canalizado a través de mensajes celestiales.